Buenas tardes, pues como todos los días, una horita. Pues con todo lo que tenemos que hacer, que haga usted esto... Eh, hago yo algo que... Usted sabrá, yo ya no lo digo más. Ya ha hablado con usted una vez, y si lo quiere entender, me parece muy bien. Si no lo quiere entender, pues aquí estaremos. Bueno. Yo no hago nada, lo sabéis. Ahora, por favor, de ir para atrás, ya lo sabéis. ¿Atrás a dónde? Hasta la curva, ya lo sabéis. ¿Hasta dónde? No, porque cada día es un criterio distinto. No, pues ya, a favor de poner esto a la curva. Ya, por eso, como hay un criterio distinto, si eres tan amable de precisarme, la curva muy... La curva, al principio... Ahí, ahí, detrás de la curva, ahí, ahí puedes. ¿Y me puedes decir el motivo? Pues... Lo hemos dicho mil veces, ya, cabrón. Pues las que haga falta... Yo estoy en un plan de seguridad para proteger al vicepresidente del gobierno, por favor, le voy a ponerse para... Ya, sí, yo te hago caso, pero me tenéis que justificar el porqué. Ya está, por favor, le voy a ponerse para atrás, ya está. ¿Y me puedes decir el porqué? Si me ha puesto el caso, por favor, pódese para atrás. ¿Y me puedes decir en qué ley te basas para echarme de una vía pública? Ya se lo he dicho 20.000 veces, caballero, no quiero discutir hoy. Si no quiero discutir, simplemente me tienes que argumentar. Váyase para allá, yo no argumento ya nada, ya se lo he explicado tres veces. Y no se lo puedo explicar más. Haga el favor de irse para allá, caballero. Yo me voy, pero me tienes que justificar el porqué. Todos los días no se lo tengo que justificar. Yo, personalmente, se lo he justificado ya tres veces, caballero. Y las que haga falta. Cada vez que pones una multa a una persona, le haces un boletín de denuncia. Este es mi boletín de denuncia. Vamos a ver, usted puede hacer lo que le dé la gana, caballero. Pero, por favor, a partir de ahí. Sí, ya estoy, yéndome. Pero me tienes que argumentar y no me argumentas. Otra vez, que no, caballero, que ya se lo he argumentado tres días seguidos. Por favor, váyase para allá. Muy bien. Muchas gracias. Muchas de nada. Muchas gracias. Muchas gracias. es aquí, en la curva es aquí, en la curva